Segundo bloque en punto de partida, como nos referíamos al principio de este programa vamos a dialogar, en este caso con Joaquín Blanco, acerca del tema de la seguridad y el narcotráfico. Dos problemáticas que están vinculadas y que tienen una implicancia muy fuerte en la vida social y política de nuestra provincia y el país. Bueno, sin duda es un tema muy preocupante y que obliga a todos quienes tenemos responsabilidad política a ocuparnos muy fuertemente del tema. Yo creo que aquí ha habido durante bastante tiempo desencuentros y desinteligencias entre los distintos poderes del Estado. Afortunadamente, últimamente se están dando algunos acercamientos, algunos signos reales de coordinación de esfuerzos. Y creo que es auspicioso desde el punto de vista de la lucha que se está librando específicamente a Santa Fe, contra el flagelo de la inseguridad y más genéricamente contra todos aquellos que conforman el crimen organizado en la provincia, que son los grandes hacedores de los grandes conflictos. La inseguridad que siente el ciudadano común del arrebato, del escruche, de distintas modalidades que tienen, digamos, distintos tipos de delincuentes de otro nivel, de otra monta, si bien es cierto que se siente y la sociedad lo sufre, lo real y concreto es que todo esto tiene como marco general el crimen organizado. El narcotráfico trata todos aquellos crímenes que son en gran escala y que son los que estamos empeñados en derrotar a la provincia. A raíz de esto, creo que viene a cuento puntualizar algunas cosas que pasaron últimamente. Yo creo que el afán de algunos sectores de la oposición por intentar pegar al socialismo, básicamente, porque ni siquiera hablan del gobierno, hablan del socialismo como socio o como cómplice del narcotráfico, adolece de una grave irresponsabilidad y fundamentalmente tiende a esmerilar la gran preocupación que tiene en algunos sectores del gobierno nacional, que responden al gobierno nacional, por esmerilar la figura de Hermes Wiener. Creo que este es el objetivo central, pasa más allá del ministro, del gobernador, aquí lo que se intenta es vincular a un candidato que se perfila como serio candidato para el 2015 con redes de narcotraficantes de la Argentina. Yo creo que es una barbaridad que no podemos dejar pasar, este es un tema que algunos diputados provinciales tendrán que explicar más temprano que tarde, cuando muy irresponsablemente se lanzan con este tipo de denuncias, de diatribas, y que en todo caso tendríamos que preguntarle a algunos qué cupo, qué responsabilidad y qué accionar le cupo cuando el lanzamiento es edicioso de diciembre, a qué se dedicaba en ese momento, a otros que insisten con tratar de encontrar delito en el famoso tema de la computadora de Luis Medina, cuando todos sabemos que ahí no hubo ningún tipo de delito, inclusive la propia Generalitat Nacional ha determinado que no ha habido ninguna manipulación malintencionada de los datos que allí se podrían haber guardado. Esto es sabido, pero sin embargo sigue siendo información de los medios, en función de que algunos legisladores pretenden mantener el tema en la superficie con el objetivo que planteaba antes. Se trata de merilar, de dinamitar todo un proceso que apunta a la presidencia del año que viene. Es cierto que la oposición no piensa todo del mismo modo, es evidente, por eso yo siempre trato de ser cuidadoso en este, hablar de sectores y de determinados personajes, no poner a todos en la misma bolsa porque no es ese el sentido, ni tampoco es la realidad. Aquí hay dentro de los diversos partidos de oposición, matices y diferencias importantes en muchos casos que tendrán que dirimir entre ellos, pero que a mí no me habilita a creer que todo funciona de la misma manera. Por el contrario, yo creo que dentro de la oposición hay sectores que responsablemente están preocupados por esto y que colaboran inclusive sanamente con vocación de resolver el problema y bueno, lamentablemente otros que son de público conocimiento están en la brea de enfrente. Ahora, es cierto que toda la oposición tendrá como meta la gobernación de esta provincia para el año próximo, que también es saludable en términos de democracia, pero sin duda que las herramientas que se utilizan para conseguir el poder legítimamente, evidentemente distan de las que utilizan algunos de los involucrados como planteabantes. No se puede tratar de conformar una fuerza capaz de gobernar esta provincia en base a la mentira, a la diatriba, a la calumnia. Yo creo que quienes caminan por ese sendero, evidentemente, no han aprendido nada del pasado y creen que se puede sacar un rédito político de una situación que nos aflige a todos y nos ocupa a todos, porque el tema de la inseguridad en Santa Fe, como lo es en el resto del país, no es un problema de un gobierno, es un problema de la sociedad y la sociedad tiene que involucrarse y cada uno de los que tenemos responsabilidad política, tenemos que tener seriamente un gran involucramiento.